por viajar viajemos adiós te conozco de la tele de la tele me voy me voy pero vuelvo a buenos aires yo vengo de miami que suerte que suerte frío y frío mucho frío bueno suerte si una semana si obvio chau nos vemos chau chau acá estoy llegando hay al aeropuerto de carrasco me voy una semanita una semanita ya van a ver todo paseo paseo visitar gente linda paseo distracción voy por amazonas amazonas una línea espectacular así que nada aquí estoy deseenme deseenme por favor buen viaje un beso grande para todos chau